Hola a los de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien en este nuevo año que el Señor nos ha regalado 2022. Este es el primer video del 2022. Espero que les guste. Si les gusta, denme me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que yo subo video, YouTube te lo haga saber. Pues hoy vamos a estar trasplantando esta Sansevieria. Miren. Esta Sansevieria. Tengo de diferentes clases. Y la vamos a estar trasplantando. Espero que se queden conmigo aquí en este trasplante. En este trasplante que vamos a hacer. Bueno, mis amados, antes de empezar, quiero darle unos saluditos a Q Romero. No sé cómo se pronuncia. Es K-E-V. Romero. Yolanda Bascur. Juan Méndez. Ah, Juan Méndez, que me dijo que le encantaban los santurios. Qué bueno, me alegro, Juan. Y Sayo Gómez. Así que un saludito especial para todos ellos. Saludo también para mi pastora, para los hermanos de la iglesia, que siempre están ahí. Y toda mi familia, que siempre está ahí pendiente de mis videos. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con esta. Déjame ver. No, con esta. Con esta, ¿qué? Miren cómo está. Llena, llena, llena. Algo que yo les voy a recomendar es que cuando ustedes vean que ya se está poniendo así con tantos hijuelos. Miren, sáquenla. Porque yo tengo una allí de las grandes que les enseñé. Ay, Padre Santo, que yo no sé cómo voy a trasplantar esa. Primero, ¿cómo voy a sacarla? ¿Cómo voy a sacarla de la maceta? Porque está bien llena, bien llena. Tiene muchos hijos. Uy, qué belleza. Miren, qué cosa más linda. Ya boté la tierra, la ve el tiestito, porque me gustó cómo ellas se están desarrollando aquí. Y ahora vamos a echarle sustrato. Vamos a echarle sustrato. Para irla trasplantando aquí. Esta que es tan grande, la voy a dejar para sembrar la parte. Entonces voy a sembrar de esta que está más pequeñita. Y como quiera. Vamos a echarle más sustrato para que suba. Para que suba un poco más. Esas mordiditas que ustedes le ven es las babosas. Que como siempre le digo, tengo un problema de babosa aquí en la casa. Tremendo. Bastante grande. Ok. Dios mío, padre, que se puso muy grande. Miren, miren, miren. Miren, esta. Ya yo no la puedo trasplantar aquí. Voy a coger esta pequeñita. Vamos a ver. Estas pequeñitas que están aquí. Y esta sí la voy a trasplantar aquí. Miren mis manos. Como están. Esta se coló. Esta no es de aquí. Esta es de aquella. Esta se coló. Vamos a poner esta. Es que tengo de las pequeñas, tengo tres variedades. Tengo la que es amarilla, amarilla con verdecito. Tengo la que es verde con amarilla. Y tengo la que es verde completa. De las pequeñas, de las enanas. Muy bien, mis niñas. Y como les dije, no dejen que eche muchos hijos por los lados, porque de verdad que, cuando uno deja que eche muchos hijos, ay, mi madre. es bien difícil para trasplantar. Ahí quedó esta. Otra trasplantada. Ok, otra trasplantada. Ahora, esta grande, la voy a sembrar en, en esta. En esta, porque está demasiado grande. Voy a tener que hacer más sustrato, porque de verdad que, son demasiadas. Otra trasplantada. Ahí está. Miren qué belleza. Vamos a ver. Ahí la tierra está bien mojada, porque ha llovido todo esto. Tía, mira. Esta no está tan. Así que, vamos a la, a limpiar la, la maceta, y volvemos otra vez. No me gusta hacer, mucho reguero, pero, esta, aunque está bonita así, pero, le voy a quitar estos hijitos, que están por aquí, para que, la voy a dividir así. Ok. Sí. Esta en otra madera, y esa en una. La voy a dividir así, porque, no quiero que, esté muy llena. aquí. Aquí está. Aquí está. Pensaba sembrar dos, nada más, pero la matera, es muy grande, esta maceta, es muy grande, así que, la voy a sembrar ahí, y voy a dejar una nada más, para sembrarla aparte. Ok. Ahí. Ahí. Ya está. Ok. Ahora vamos a sembrar la pequeñita. Aquí la pequeñita, la voy a sembrar en esta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, otra sembrada, seguimos con las demás, vamos a trasplantar esta ahora, pero miren, miren esto, miren cómo está, vamos a ver cómo la sacamos, oh Dios, oh, qué bueno, mira salió, pero miren, miren lo que le digo, miren cómo aquí trae otro hijo, ya ahí no me iba a dar para nada, ya ella no tiene tierra casi, miren, vamos a ver si puedo sembrarla en esta, a ver, no, porque me quedaría entonces muy chiquita, vamos a buscar otra máscara, ay, quiero darle las gracias a todas las personas que me siguen, de verdad que gracias, gracias de corazón, eso es bien importante para mí, de verdad que bien importante para mí, porque eso me ayuda mucho, gracias, gracias a España, Cuba, República Dominicana, México, Guatemala, Uruguay, ay Dios mío, Argentina, de tantas, tantas partes que me, que me escriben, gracias, 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 de verdad, de corazón se lo digo, es bien importante para mí, y se lo agradezco de corazón, porque siento que ustedes son una, una familia que, que he, que he aprendido a amar, ¿por qué? porque yo hablo con ustedes, y me siento de verdad, que muy bien, muy bien, gracias por escribirme, los comentarios de ustedes, cuando yo lo veo, uy, me pongo bien contenta, me pongo bien contenta, uy, déjame ver, como que no sé, como que, creo que voy a cambiar la otra más grande, esta para, para ella, vamos a ver, 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 oh, sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí queda ya bien, vamos a echarle un poquito más de sustrato, para que ese hijito que va ahí, miren, ese hijito que va ahí, pues pueda quedar un poquito más a flote, aquí sí, aquí sí, porque aquí le puedo echar el sustrato bien y allá, las raíces pueden extenderse, me encanta ponerle esas colgalesas, porque mientras la Sansevieria va para arriba, la colgalesa, va cubriendo la, la meseta, la matera, como ustedes le llamen, yo le digo de todas formas, porque, ah, así, bien, bien, mi niña, bien, qué buena, está contenta ella, porque tiene nueva, nueva casita, tiene nueva casita ella, miren cómo quedó, que no quedó bella, bella, preciosa, entonces, yo lo que hago es que estos ramitos que están más largos, yo los corto y se los pongo por este lado, se los pongo para este lado, para que ahí comience a echar de nuevo, ahí, y así se vaya regando, se vaya regando por todos lados, así, ok, este está muy largo también, lo ponemos por aquí, para que crezca de este lado, y así quedó ya nuestra otra bebé trasplantada, ahí, y vamos con la botella, miren, miren lo que le digo, que cuando, miren este hijito, ven cómo está, medio atrofiado, porque ya no tenía espacio para dónde, para dónde crecer ahora, aquí en esta materita, va a crecer bien bonito, va a crecer bien bonito, y estoy arreglando el jardín, porque estoy tratando de poner todas las plantas de una misma especie en un lado, así, le estoy agrupando por especie, espero que el patio me dé, que me dé para ponerla toda como, como quiero ponerla, y también, les tengo un video de, de trabajando con, con paletas, con paletas de madera, estoy haciendo unos, unos estantes, pegados a la pared, con paletas de madera, y, se lo voy a, a enseñar, así quedó ya trasplantada esta, ahora vamos con esta, ahí, 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 miren este moño, miren este, miren, miren como se vuelve la maceta, miren, miren, y miren las raíces, vean, vean como está, esta sí, creo que la voy a dividir, porque está demasiado, 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 ay, vamos a ver, que no se me rompa, a ver, ay, 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 esta sí que está difícil, pero no la quiero poner, junta, porque está demasiado, compactada la tierra, ok, vamos a romper un poco aquí, porque está demasiado, oh my god, wow, está demasiado, oh my god, bueno, si tengo que sacrificar esta, para poder, oh no, miren, miren, cuántas raíces, miren, miren como tiene este hijito, ahí, no sé si lo ven, pero miren, ven, y no, no podía crecer, ven, porque estaba demasiado apretado, miren todas las que saqué, miren, miren todas las que saqué, y entonces, esta, miren, ven, esa raíz, no le, no le sirve para nada, porque yo ahora saco, no importa, con ustedes dejándole un poquito de raíz, que ella echa para adelante, miren, miren esta, esta no tiene tanta raíz, pero no importa, con ese poquito, ella echa hacia adelante, y todo esto, lo descartamos, porque ya todo esto, lo que es raíz, ok, entonces, ahora vamos a, ponerla en sus, macetas bonitas, ok, aquí vamos a, trasplantar esta, vieron que esta es, esta es enana, pero esta es verde, esta es verde completa, las otras enanas eran, es verde con, verde con amarillo, amarillo con, con verde, porque tiene el color, principal es el amarillo, con una rayita verde, la otra es, el color principal, verde, con una rayita amarilla, amarilla, casi mente blanca, y este es verde completo, ven, así seguimos trasplantando, miren, estoy trasplantando aquí, porque de verdad, que ya no encuentro, donde más trasplantar, de tantas que me salieron, tuve que, hacer un poco más de tierra, de sustrato, porque ya, se me había acabado también, entonces lo que estoy tratando, es de poner, todas estas que son, más finitas, aquí, para que se desarrollen, miren, miren, como quedó, que no quedó lindo, claro, que quedó bonita, ahora, esta, la voy a trasplantar, aparte, esta que me quedaron, la gente, es que me he encontrado, con estas señoritas, miren esto, miren, cuántos hijos tiene, miren, 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 oh Dios, y de este lado también tiene, vamos a ver, qué hacemos, como ha estado lloviendo, miren, cómo está la tierra, cómo está, demasiado mojada, por eso es que, he tenido tanto reguero, y no me gusta trabajar con reguero, pero, vamos a ir, sacando, es que como tiene tantos hijos, no sé ni siquiera por dónde, empezar a sacarle, que vamos a sacar esta, aunque se pierda una, no, pero miren, no se perdió, mirenla, ahí está, ella con su hijo, vamos a sacar esta, eso es lo bueno de las, de las ansevieras, que tú las sacas, y ella no, miren, miren a lo que me refiero, miren, miren esto, ven, esas son las babosas, que me comen todas mis matas, fuera de aquí, miren, ya la dividí, ahora esta la voy a trasplantar a sí mismo, no, la etapa es tan severa Le llaman variegada. Porque ella es como blanquita. Ok. Ahí la tenemos. Ya. Ok. Ya. Aquí está trasplantada esta. Vámonos con la otra. Vámonos con las otras. Porque miren todas las que salieron. Miren. Miren todas las que salieron. Mis amados. Aquí están las últimas que estamos trasplantando. Oh Dios santo bendito. Hasta el sol me cogió. El sol fuerte me cogió. Tuve que mover la cámara. Porque. Wow. Me salieron demasiado ahora. Cuando termine este video. Le voy a mostrar. Todas las que me salieron. Todas las que me salieron. Tuve que preparar tierra como tres veces. Como tres veces tuve que preparar sustrato. Y bastante. Porque yo la preparo. No en este. Sino en el. En el de este. Pero en el grande. Así que imagínense. Si este es grande. Aquel es más grande. Tres veces. De tantas que me salieron. Tres veces. Y trasplanté los hijitos aparte. Para ver cómo se. Cómo se reproduce. Bueno. Miren mis manos. Pero. Así es la jardinería. Bueno. Mis amados. Espero que este video. Les haya gustado. Que me den. Dedito hacia arriba. Me gusta. Suscribirte al canal. Si no te has suscrito. Y darle a la campanita. Para que. Cada vez que yo suba video. YouTube. Te lo haga saber. Tuve que cambiar. Porque. Miren que me tomó tiempo. Pero les voy a enseñar. Cuántas. Cuántas me salieron. Fueron. Uf. Inmensidad. Inmensidad. Ah. Esas tablas que ven allá atrás. Esas son las que voy a utilizar. Para el proyecto. Por eso están aquí. En el área de trabajo. Pero. Les voy a enseñar. Todavía no he limpiado. Pero quiero enseñarles. Cuántas me salieron. Recuerden siempre lo que les digo yo. Mi corazón es. Del Señor. Él. Domina. Toda mi vida. Porque Él es quien me suple todo. Así que ya ustedes saben. Nos vemos en otro video. Bye. No dejen de ver. Que les voy a enseñar. Cómo. Cómo quedaron. Así que. Nos vemos en otro video. Bye. Miren. Así fue como quedaron. Miren. Todas las que me salieron. Ahí están los bebés. Los trasplanteé aparte. Miren. Miren. Todas. Todas. Todas las. Ahí. Todas las que me salieron. Miren. 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 Fueron un montón. Que me salieron. Así que espero que les guste. Miren. Miren.